Con la venia de la Presidencia, el pasado mexicano se traduce por la multiplicidad de formas de expresión que nos distinguen de las demás naciones del mundo, situación que nos hace un pueblo único a los ojos del exterior. La riqueza y la diversidad de nuestro patrimonio cultural nos convierten en un atractivo para los estudiosos y especialistas quienes están en la búsqueda de nuevas zonas arqueológicas, monumentos o vestigios de las culturas prehispánicas. Por la importancia que tienen estos descubrimientos para nuestra identidad, tenemos la obligación de fortalecer la protección del patrimonio cultural como un bien tutelado y de interés de la nación. El Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales sobre la preservación del patrimonio cultural e histórico. Incluso ha logrado que herencias consideradas intangibles como las relacionadas a los ritos, celebraciones o a la herencia gastronómica sean consideradas bienes culturales de la humanidad por su importancia, como deben ser también preservados. Bajo este entendido, hemos perfeccionado nuestras normas para salvaguardar los vestigios que nos ofrecen respuestas en este andar a través del tiempo como personas, pueblos, culturas y nación. Conscientes de esto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la facultad de legislar sobre aquellos vestigios fósiles y monumentos cuya conservación sea de interés nacional. La dictaminación de las tres iniciativas que hoy nos ocupan tienen la firme convicción de preservar el legado que hemos recibido como nación de los pueblos que se han desarrollado a través del tiempo en el territorio nacional y como parte de esta conciencia estamos obligados a preservarlo. La minuta regresada del Senado al proyecto que adiciona al artículo 28.ter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas busca atender la consideración expresada por esta representación para preservar los vestigios del proceso humano depositado en el lecho marino. Parte del territorio nacional que estaba desprotegido en la norma. La propuesta surge de la necesidad de atender actividades que hace algunas décadas comenzaron prácticamente en las costas mexicanas, pues algunas exploraciones marítimas culminaron en saqueos de la riqueza y destrucción de los vestigios, sobre todo porque como país contamos con 3.1 millones de kilómetros cuadrados de zona exclusiva marítima. La otra dictaminación tiene que ver con la detención del tráfico ilícito de piezas y objetos arqueológicos e históricos, pues sólo en el 2013 se reportó la recuperación de más de 5.000 objetos entre los que se contabilizaron vestigios arqueológicos y de arte sacro, tanto de sitios arqueológicos como de iglesias mexicanas. Es por esto que tipificamos en el Código Federal el delito de la comercialización de objetos arqueológicos o históricos robados, con sanciones que van de 3 a 12 años de prisión y multa de 1.000 a 3.000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que son términos actuales que van desde 67.000 a los 200.000 pesos, muy distintos al límite actual que es de máximo de 15.000 pesos en el texto vigente. Asimismo, homologamos la ley con las disposiciones internacionales para prohibir e impedir la importación y exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales vigentes desde 1973. Con ello, abonamos a salvaguardar la riqueza cultural que tenemos en los más de 4.000 sitios arqueológicos y 115.000 monumentos históricos a lo largo y ancho del país. El último proyecto en la materia tiene que ver con la garantía de audiencia de los afectados con sus bienes que son que son declarados monumentos arqueológicos, históricos o artísticos. Al atender esta realidad, actualizamos el marco jurídico y establecemos el procedimiento certero que permite brindar seguridad contra los actos de las autoridades y de particulares que tengan un interés sobre el bien que se pretende declarar. Estimadas diputadas y diputados, la dictaminación de estos tres proyectos atiende a temas importantes en materia de preservación del patrimonio artístico, cultural e histórico de nuestra nación. La sensibilidad de dotar de certeza jurídica en los actos que se realizan y sancionar las malas prácticas sin duda redundará en la preservación de los vestigios del pasado mexicano con las futuras generaciones. Por las consideraciones antes mencionadas, las diputadas y los diputados de Nueva Alianza votaremos a favor de los presentes proyectos debido a que estamos seguros de que con ello protegemos y preservamos nuestro patrimonio y bienes culturales que nos brindan identidad como mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.